Bueno, el Papa Francisco dijo estar avergonzado luego de una investigación que reveló que el clero católico francés habría abusado sexualmente de más de 216 mil personas menores de edad durante los últimos 70 años. Queremos profundizar en estas denuncias su impacto en la Iglesia Católica. Estamos con Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto en Historia de la Iglesia. Muchas gracias por conversar con nosotros, Marcial, esta mañana. Hola Patricia, buenos días. Sí. A ver, yo ahí daba una cifra que ya es tremenda, estos 216 mil, pero se señala que serían 330 mil los casos de abusos sexuales, tanto por sacerdotes como por laicos que estaban ligados a la institución católica. A ver, ¿cómo entender estas cifras tan tremendas? ¿Cómo colocarlas en contexto? ¿Qué explicación se le puede encontrar a algo así? Ninguna. Ninguna explicación si lo miramos desde el plano de la racionalidad humana. Desde el plano, además, de una institución que lo que tiene que hacer es cuidar a los más desposeídos, a los más frágiles, según su propia doctrina. Ninguna. Son 330 mil las víctimas abusadas por sacerdotes, por religiosas, por religiosos, por laicos y laicas, de acuerdo, que están cerca de la Iglesia Católica y que pertenecen a la Iglesia Católica. Es una tremenda cifra. Es una investigación hecha en los últimos 70 años. Y obviamente que esto consterna. Esa es la palabra que podríamos utilizar. Esto consterna. Da mucho, mucho dolor. Y mucho dolor porque obviamente son víctimas, son niños. Es una de las cifras mayores que hemos conocido de las últimas investigaciones. Hay que recordar que tenemos investigaciones en Alemania, tenemos investigaciones en Polonia, tenemos investigaciones en Estados Unidos, en Australia. Es decir, hay investigaciones ya dadas a la luz de los propios gobiernos pertinentes de los países o de las conferencias episcopales, según corresponda. Es una investigación de dos años, muy seria, con una metodología muy seria. Me ha tocado conocer un poco la metodología que ellos utilizaron y la verdad que la encuentro muy pertinente. ¿Cómo se desarrolla, Marcial, esa investigación? Ya que maneja más antecedentes al respecto. Lo digo porque lo que se sabe es que es una comisión independiente que va encontrando todos estos datos, me imagino con personas que en el pasado no se atrevieron a contar tampoco sobre estos abusos y que ahora sí entregan esta información. Lo que pasa es que la comisión, mira, todas las comisiones en diferentes países han sido distintas. Pero todas han tenido un tenor y el tenor es tratar de que las víctimas cuenten los horrores que vivieron. Lamentablemente eso para las víctimas es tremendo. Pero ¿cómo lo hicieron en esta oportunidad? Hubo una persona que fue elegida y a esta persona se le solicitó a través de la conferencia episcopal francesa y también con miembros del gobierno francés, se les pidió que a esta persona que armara un equipo, ¿de acuerdo? Y él nombró un equipo, en principio fueron seis personas, posteriormente llegó a un número 18, 20 personas. Donde hay psicólogos, hay historiadores, hay abogados, hay gente que ha trabajado a nivel de la justicia en el tema penal con respecto a este tipo de temas. Eso fue lo primero. Y quisieron, colocaron lo que se ha hecho en otros países que son teléfonos a escucha. Personas que llaman a un teléfono y estas personas empiezan a remitir una realidad, una realidad dolorosa. Toman ese antecedente y ese antecedente lo hacen, lo canalizan con un grupo de personas que está trabajando, es un equipo, y es un equipo que toma la veracidad de la situación y empieza la investigación. La gracia de esta investigación, que yo creo que como deben hacerse las investigaciones, es que están todos en común acuerdo. Me explico, está la justicia, está la iglesia, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, está el equipo de expertos trabajando y buscando los antecedentes. Si tienen acceso a los antecedentes, al tener acceso a los antecedentes y están las víctimas, al tener acceso a los antecedentes, tú vas ratificando los antecedentes. Esto duró dos años y medio. ¿Cuánto tú te puedes demorar en ratificar un antecedente? Muy rápido, si el antecedente, obviamente, te lo pasa. ¿De acuerdo? Muy lento, si no te lo pasa. Todas las instituciones coordinadas, por así decirlo. Se coordinaron, se coordinaron las instituciones. Lo importante es dónde buscar. Y este grupo supo dónde buscar porque tomó, obviamente, el precedente de otras investigaciones que ya habían comenzado. ¿Por qué partieron en el año 46? Es decir, ¿por qué partieron posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre los últimos 70 años? ¿De acuerdo? Partieron en esa fecha porque, desde el año 1950, porque asumen que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Podría ser un buen referente porque antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, que hay un problema complejo donde, obviamente, hay todo tipo de abusos. Entonces, parten en el año 1950. Lo que sí, y te lo comento, y esto te lo comento porque, efectivamente, conocí el tema de cerca. En este caso, en esta investigación, ellos no esperaban encontrar tanto. La verdad, no esperaban encontrar tanto. Fue una... Y cada día encontraban más. Más aún. Hay que recordar que este grupo había planteado, este equipo había planteado en marzo, una cantidad... Había dicho, hasta aquí vamos a llegar, pero llegaron a octubre porque se dieron cuenta que eran muchos los antecedentes que estaban sobre la mesa. Y llegaron a 330 mil, por favor, que la gente escuche, son 330 mil niños y niñas abusados bajo la institución, ¿de acuerdo? De la Iglesia Católica. Es atroz, ¿de acuerdo? No hay otra forma. Y tomando, Patricia, tomando la primera pregunta que tú me haces, ¿por qué pasa? Yo, después de esto, y después de leer ya buena parte y conocer un poco de fondo el tema este, no solamente en Francia, yo ya me convencí que hay un encubrimiento sistémico. No puede ser de otra forma, ¿ya? Hay un encubrimiento sistémico. Ojo, que aquí no se están tomando los encubridores, se están tomando los abusadores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los abusos en sí. Y ese encubrimiento, cuando uno habla que es sistémico, es tremendo. Es decir, hay un sistema creado para abusar menores. Y eso es lo que el Papa no puede entender también, en base a su declaración donde parte la norma. Claro, lo que dice hoy día el Papa Francisco es que dice sentir vergüenza ante la incapacidad de la Iglesia para actuar frente a estos casos. Pero para poder entender esa lógica detrás, porque como bien decías, no es solamente este tipo de abusos que se denuncian en Francia, sino también en otros países, que decir de lo que ha ocurrido acá en nuestro país. Ese tipo de encubrimiento tiene que ver con cómo está configurada la estructura al interior de la Iglesia Católica. Es un encubrimiento que llega hasta el Vaticano. ¿Cómo describir ese encubrimiento? Yo le llamaría política del miedo. Yo creo que en algún momento en la Iglesia Católica, me atrevería a decir antes del 2000, había una política del miedo. El propio sacerdote no era capaz de poder plantear efectivamente que había un problema dentro y un problema serio. Y le decía, usted no puede hablar, ¿de acuerdo? Usted tiene que callar. Ahora, ¿el sacerdote por qué callaba? El sacerdote callaba porque creía que de esa forma podía proteger la Iglesia y nunca pensó. Estoy hablando de sacerdotes comunes y corrientes, que no tienen nada que ver en este tema. Y el sacerdote pensó que esto era una situación de un puntual, uno, dos, tres, cuatro personas. Bueno, pero se empezaron a dar cuenta algunos de ellos que esto era mucho más allá. Empezaron a hablar. Porque esto no parte desde fuera. Mira, las víctimas, cuando parte el caso Marcial Maciel, son, por ejemplo, víctimas las que plantean este punto desde fuera. Pero desde dentro también había sacerdotes que empezaron a decir, esto no puede volver a pasar. ¿Esto qué está pasando? En fin. Y empezó a crecer este tema. Ahora, cuando tú, cuando yo hablo que hay un encubrimiento sistémico, estoy diciendo que hay un grupo de personas dentro de la Iglesia Católica que han generado un sistema de abusos. Y son abusos para su propio beneficio sexual. Ese es el punto. Y eso es tremendamente grave. No lo digo yo, lo han dicho todas las investigaciones que se están hoy día dando a conocer como las francesas. Y eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo. Y más tremendo aún, cuando tú tienes todavía países en donde esto recién está comenzando. En ese aspecto yo creo que este país ha sido lo suficientemente, no sé, ha empezado a enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque tuvieron que llamar a los obispos y los obispos les tuvieron que decir todo lo que les dijo el Papa en su momento. Pero se ha empezado a enfrentar esta situación. Desde las víctimas, desde algunas instituciones, pero creo que todavía estamos en pañales. Hay que avanzar. Y tenemos que seguir. Esto que están haciendo en otros países no es un mal camino. ¿Sabes para qué? Para transparentar. Yo creo que estamos hablando de una Iglesia que tiene mucho poder, que es una institución que tiene mucho poder, pero también es una institución que hace cosas muy buenas. Y no puede estar en esta dinámica. Sí, pensaba, a ver, ¿qué es lo que falta en nuestro país para poder asegurar que una situación de este tipo no vuelva a ocurrir? ¿Pero qué también está pendiente en el Vaticano? Para que realmente quede la sensación de que acá se están tomando todas las medidas para que, insisto, este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Mira, vamos a hacerlo al revés. En el Vaticano, ¿qué falta? Lo que falta en el Vaticano es que efectivamente entiendan que hay una realidad como esta. El Papa puede dar una declaración, pero el Papa, abajo de él, tiene un grupo de cardenales. Y aunque tú no lo creas, hay cardenales que todavía plantean que este tema va a pasar, que este tema es puntual, que este tema solamente se da en algunos países, que este tema en Sudamérica solamente está en Chile. Hay cardenales que lo plantean bajo ese tono. Y les llaman cardenales conservadores. Yo no creo que sean cardenales conservadores. Yo me atrevo que son cardenales encubridores. Es distinto. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque no quieren, están encubriendo un delito. No pecado, un delito en los países. Y el Papa ha tratado, ha intentado hace un tiempo ya, más aún después de su venida a Chile, yo creo que su venida a Chile es clave dentro de su Papa, o se va a acordar así cuando él se da cuenta de esto, y ha intentado de avanzar en este proceso. Ha hecho un cambio en el derecho canónico con respecto a este tema. Ha avanzado también, no solamente en plantear cosas, sino en llamar. Estuvo en Polonia hace poco, no más, también con los obispos, y les dijo algo muy parecido a lo que les dijo a los obispos chilenos. Pero ese es el Papa. Pero el Vaticano yo creo que parece un elefante blanco, que está caminando muy lento. Y obviamente en la medida que sigue caminando lento, se sigue deslegitimando. Y si no abre realmente esta caja de Pandora, que no lo dije yo, lo dijo el Papa, esta caja de Pandora, si no se abre en todos los países, bajo una regulación real, donde tiene que estar la Iglesia, y tiene que estar el Estado involucrado a la luz del aparato público, el aparato legal, obviamente vas a tener cada día, todas las semanas, todos los años, me van a tener que estar llamando para conversar estos temas que son muy dolorosos. La verdad que yo lo encuentro muy, muy doloroso. Sí, Marcial. En Chile. Mira, para terminar, solamente en Chile. Sí, para lo que tiene que ver con Chile, exacto. Mira, en Chile. A mí, yo creo que lo que tiene que ver en Chile es que Chile está viviendo un proceso muy especial hoy día. Está viviendo un proceso de... Está configurando una nueva estructura constitucional. Está configurando, o intentando configurar, y me parece excelente. Además de eso, nos estamos dando cuenta que hay niveles de corrupción más o menos importantes en nuestro país. Chile hoy día es un país que quiere transparentarse, ¿ya? Y así yo lo siento, lo veo, lo escucho, y no solamente en la calle, porque yo ando de a pie, ¿de acuerdo? Si no, lo escucho también en varios parlamentarios, varios senadores, en varias reparticiones. Y también se atreven a plantear las cosas. La gente está atreviendo a plantear las cosas. Yo creo que es el momento ideal para que en Chile, en este plano, no sigamos ocultando que es una verdad. Es una verdad que saltó del dolor, el caso Caradima, del dolor del caso de los maristas, del dolor, ¿de acuerdo? De todas las víctimas, los cientos y tantas víctimas de Poblite. Es decir, llega un momento en donde tú empiezas a sumar y ya tienes 300, 400 casos en Chile, que son perfectamente investigables hoy para empezar a hacer, obviamente, una comisión como esta. Yo sinceramente creo y espero, y lo digo acá abiertamente en este canal de televisión, que es un canal público, yo espero que el próximo presidente de la república o próxima presidenta de la república tenga la interés, porque Chile es un país que ha asumido la religión católica hasta en su propia legalidad, hasta el año 1925, pero tiene la religión católica como ente valórico. Es la institución que tiene más colegios, ¿de acuerdo? en nuestro país. Es la institución que marca el aparato valórico del andar de nuestro país históricamente, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, instituye una investigación que efectivamente pueda llegar a una verdad. Una verdad que no te quepa duda, que ya es dolorosa. Imagínate lo que está pasando en la iglesia francesa o lo que le pasa a los católicos franceses. Pero ¿sabes? Que yo creo que los franceses hoy día, los católicos franceses, se levantan con la cabeza más en alto, porque saben de una verdad y siguen confiando en que las autoridades que hoy día están bajo la repartición de su iglesia, tienen la voluntad y tienen la interesa y la hidalguía de ver la verdad, lo que no sucede en nuestro país. Vamos a ver ahí con atención... Por un lado, a la reparación, dentro de lo posible, obviamente. Así que vamos a estar atentos a todo eso. Muchas gracias, Marcial Sánchez, por ayudarnos a tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando con estas cifras ahí al interior de la iglesia católica. Gracias, Marcial. Mira, gracias, Patricia. Solamente un detalle. Siempre en estos temas tiene que caminar, por un lado, lo que es el código de derecho canónico a través de la ley eclesiástica, pero también lo que es la ley civil o penal. No puede que la iglesia católica deje fuera de la iglesia a un pederasta, un pedófilo, y nuestra legislación lo deje libre. Eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Este es un tema muy, muy delicado, ¿de acuerdo? Que no tiene que quedar en el olvido. Hay que seguir visibilizándolo. De acuerdo, más aún con lo que ya estamos viendo en Francia. 330.000 abusados menores de edad es tremendo. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Marcial. Muy buenos días.